Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net El ingeniero Mauricio Antequera, ingeniero en la parte ambiental de la Contralidad Departamento ¿Qué balance podemos hacer ingeniero en esta audiencia pública que se hizo acá en el municipio de Pamplorita? El balance muy positivo debido a que tuvimos la oportunidad de la Contralidad Departamental de venir a este territorio y dar la explicación de los resultados obtenidos en la agencia 2017 relacionados con el tema del medio ambiente, entre los cuales se puede destacar que el municipio en la agencia 2017 no invirtió recursos en el tema de gestión de riesgos, no invirtió recursos en el tema de mantenimiento de áreas estratégicas, cumplió con el control de ruido, cumplió con el tema de un consejo municipal para la gestión de riesgos, pero realmente, señor Peñuela, el balance muy positivo. Ingeniero, en la gran mayoría de las dientes, nos damos cuenta que las inversiones no las hacen, estando los rubros y la Contralidad ante eso, ¿qué hacen? Sí, señor, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los recursos de inversión en el sector ambiente, las administraciones municipales no los están ejecutando. Eso es preocupante para nosotros debido a que si las alcaldías cuentan con recursos, toda alcaldía tiene unas necesidades básicas y no entendemos por qué los administradores públicos, en cabeza del señor alcalde, no ejecutan dichos recursos. La alcaldía, sin embargo, hacemos un control de vigilancia de dichos recursos, debido a ellos que estamos dando ese tipo de resultados, donde verificamos que dichos recursos no fueron ejecutados. Otro de los temas, el agua, ¿no es de buenos porcentajes, de acuerdo a los datos que conoce? No, de acuerdo al IDS que nos reporta anualmente los datos del IRCA, pudimos determinar que en el municipio de Pamplonita, en la vigencia de 2017, hubo un IRCA del 25.26, por lo cual dio una calidad del agua nivel medio. Preocupante la zona veredal, donde encontramos un IRCA del 88%, lo cual es supremamente inviable para consumo humano. ¿Una recomendación ya para las próximas visitas, para que mejoren estos planes? Sí, la recomendación básica es que el tema de la gestión ambiental debe ser mejor visto y tener más importancia por parte de las administraciones municipales. Desafortunadamente, no hemos dado cuenta que el componente ambiental es fundamental para todos los seres humanos y los señores alcaldes no le dan la importancia suficiente. Debe ello, por eso la Contraloría cada día más está fortaleciendo el tema del Contralor Fiscal Ambiental con el grupo de trabajo, con cuatro practicantes que tenemos de la Universidad Francisco para Santander, lo cual se generó un grupo de trabajo de acuerdo a las directrices hechas por el señor Contralor. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net